Oh, oh, oh Oh, oh, oh Lo peido si estás frichosa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Lo peido si estás frichosa Si estás frichosa, de las que quieren las cosas Porque pa' mi la espera sos petosa Que si me quieres, no tardes más de las nueve Porque a mí cualquiera me entretiene, ¿oíste? Y si te viste, nos vamos a alguna parte Donde quizás yo pueda ennotizarte Y en el dominio total de tu movimiento Vamos a cumplir hasta los diez mandamientos Uh, la, 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 la Uh, la, 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 la Yo te lo digo Uh, la, 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 la Tengo el control, yo me voy a ir y no me voy a ir Cada vez que tú me miras, se me antoja Besarte un ratito más, se me antoja Cada vez que tú me tocas, se me antoja Dejarme un poquito más, mamá Cada vez que tú me miras, se me antoja Me salta un ratito más